Para usted, ¿qué es una invención? ¿Es un nuevo equipo electrónico? ¿Es un coche llegando a la luna? Para nosotros en MSD, una invención es mucho más. Es la vacuna que ayuda a proporcionar un futuro saludable. Es el remedio que salva vidas. Es mejorar la vida de las personas. En una investigación reciente, descubrimos que no se asocian medicamentos o vacunas a las invenciones. La mayoría habla de robots, coches voladores y teletransportadores. Pero la lucha por la vida va más allá. Una persona con una enfermedad terminal no puede esperar. Si un niño pasa hambre en el mundo, no puede esperar. Si faltan alimentos para sostener una población creciente, esa invención tampoco puede esperar. A nosotros en MSD nos importa todo eso. Nuestros científicos son apasionados por explorar nuevas formas de enfrentar los desafíos. Este es nuestro origen. Esta es nuestra esencia. Nos importa la salud animal. Nos importa la gente. Nos importas tú. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión muy especial para mí en particular, en la que tengo yo el gusto de presentarles a la doctora Maritza Tamayo Salmorán. Ella realmente no requiere de mucha presentación. Ella es médico veterinario, zootecnista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la agricultura prácticamente toda su carrera profesional. Ha sido gerente técnico de Intervet en los años 90. Posteriormente migró a Port Dodge, que posteriormente cambió a Soetis. Durante muchos años llegó al puesto de director técnico de agricultura en América Latina. Ella tiene la certificación del Colegio de Veterinados Avícolas de la Asociación Americana de Patólogos Aviares. Y tiene una maestría por la Universidad de Escocia en Glasgow. El día de hoy Maritza nos va a acompañar con toda su experiencia en una práctica que yo sé que a ella le apasiona mucho, que es las actualidades acerca de la enfermedad de Gumbolo. Entonces es para mí un privilegio y un gusto presentar a Maritza Tamayo con ustedes. Muchas gracias Maritza, bienvenida. Muchas gracias a ti Paco por la invitación. Gracias. Gracias. Bueno, pues nuevamente, realmente muchas gracias por la introducción. Y como bien dice Paco, realmente para mí es muy, siempre me ha interesado mucho la enfermedad de Gumbolo desde que comencé, pues se comenzó a trabajar en la parte de la industria. Antes de eso también tuve los encuentros con las bolsas de Fabricio cuando hacía la parte de histología, histopatología en el departamento de aves. Entonces, pues sí ha sido muy interesante todo lo que se va aprendiendo en el camino. Bueno, entonces, como decía la invitación, les voy a hablar sobre la importancia de la integridad inmunológica y cómo un borro es un factor clave para un sistema inmune saludable. Quizá hay algunos que estén recién involucrados en la parte avícola o muchos ya lo saben, pero siempre es importante para mí saber cómo se inicia, cómo todo tiene un inicio, ¿no? Y en por qué se llama Fabricio, ¿no? Hay muchos que le dicen enfermedad infecciosa de la bolsa o simplemente ya le dicen la bolsa y todos hoy ya le ponen la bolsa de un borro, pero realmente esto fue descubierto por un embriólogo, Jerónimo de Fabricio, en Italia, y realmente fue muy interesante porque él empezó a estudiar incluso la formación del feto y la formación del huevo y el pollo y estamos hablando con del siglo XVII. Entonces, en honor a él, se le puso o se le dice a la bolsa, la bolsa de Fabricio, incluso de la enfermedad, como conocemos, es la enfermedad de Gumboro, porque ahorita vamos para allá, Gumboro, o la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Entonces, partimos igual a dónde está Gumboro, ¿no? Bueno, Gumboro se encuentra en la península de Delmarva, donde lo forman la parte de los estados de Delaware, Maryland principalmente, y Virginia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué se le comienza a dar la enfermedad de Gumboro? Primero, porque fue esta información, la estuve buscando, y fue como a fines de los años 50, donde comienza este problema. Estos son unos datos que encontré, y aquí lo que quiero que tengan en cuenta es lo que se gastaba en ese momento, en 1957, en lo que eran los desechos, ¿no? La limpieza, el limpiado de las casetas. En ese tiempo ellos invertían un millón 350 mil dólares en lo que serían la limpieza de las casetas, ¿no? La producción anual que se tenía en esa península, en Delmarva, eran 180 millones de, este, 180 millones de producción anual en pollos. El valor del producto en 56 fue de 156 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, es, o era, una zona muy importante en ese momento para todo lo que estaba produciendo. Entonces, de repente comienzan a ver que tenían problemas en las aves y qué es lo que pasaba. Y, por ejemplo, como les decía aquí, eso es lo que estaban gastando en la limpieza de las casetas. Y para 1961, cuando ya se dieron cuenta que tenían un problema, pues llegaron a gastar un millón 696 mil dólares en la limpieza de las casetas. Obviamente todo esto ha cambiado. Estamos aquí a finis de los años 50. Y estos son datos también que me encontré de 2019, donde ahora, este, en esa, en esa península producen 608.6 millones de pollos. Desafortunadamente para la zona, pues realmente ya no ha sido, no es una de las zonas más importantes en producción de pollo. Ahora lo es Georgia y, pero definitivamente sigue siendo una zona donde se sigue produciendo este pollo. Entonces, vean el impacto que causa una enfermedad y cuánto tuvieron que gastar debido a esta problemática. En el caso de México, es hasta 1971, donde se identifica la enfermedad infecciosa de la bolsa, como le llamaron aquí. Y fue por Benjamín Luzo, el doctor Armando Antillón y el doctor Pomposo Fernández. Entonces, esto es lo que van encontrado. A ese aislamiento le pusieron 69.729. Me imagino que porque fue el número del caso y se identificó en 1969, porque así era como nosotros identificábamos los casos en el departamento de Aves. Yo todavía entré unos cuantos años después, ¿no? Entonces, de ahí lo relacionaron con una cepa que en ese tiempo le llamaron la 2512. Y quizá para muchos se le haya conocido, se ha conocido esa cepa porque también tenía, así se llamaba una vacuna, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, estos, así como lo ven, que se ve como un poco de caricatura y de niño, el doctor Snyder comenzó a identificar diferentes, por decirlo así, presentaciones clínicas de la enfermedad de Gumboro, igual en la zona de Delmarva. Él trabajaba en la Universidad de Maryland. Y estamos aquí ya hablando como en los 70s, adelante de los 70s, casi 80s, y se da cuenta que comienzan cada, en algunas áreas, a tener diferentes presentaciones. Y de aquí comienzan a llamar, por ejemplo, a una cepa, le llaman la RS593, le llaman a la otra AL2, que también se ha encontrado en Alabama, a otra le llaman Y2K, que era ya cuando se estaba acercando supuestamente al año 2000, a otra le llaman la GLS, a la otra le llaman Delaware, y también se llega a encontrar una Delaware A. Aquí es, obviamente no se tenía la posibilidad o la disponibilidad de, en ese tiempo, de tener los microscopios electrónicos y todo lo que se tiene ahora casi, casi como utilizado de rutina en un laboratorio bien equipado. Entonces, la manera que se identifican estos serían los epítopes para lo que serían los diferentes virus. Y de esa manera, se estaba haciendo mención como algunos sí podían contener estos epítopes similares, como era el 179, que estaba presente en todos, el 8 también, y así sucesivamente, pero había unos o que les faltaba, o este uno, o tenían otro de más. Entonces, a esos le comienzan a llamar virus variantes de la enfermedad de Gumboro. Empiezan entonces a trabajar por anticuerpos monoclonales, y esta imagen que le estoy presentando era de un laboratorio que en ese tiempo se conocía como Symbiotics, que era el que proveía los anticuerpos monoclonales para poder identificar el tipo de virus que se podía tener en la zona. Entonces, esto era muy interesante porque cada uno tenía una presentación diferente. Cuando, curiosamente, se comenzaba a hablar de variantes, no era esa lesión que se estaba presentando en la enfermedad de Gumboro, que era un daño en la bolsa, una mortalidad muy alta, sino aquí lo que se estaba observando era, al parecer, un retraso en el crecimiento, una no respuesta a algunas vacunaciones. Entonces, era también algo de preocuparse porque no podían identificar cuál podría ser la razón, y lo que siempre se podía estar aislando en las granjas era un virus de Gumboro. Entonces, aquí comienza. ¿Qué es lo que hacía este virus realmente para causar esta enfermedad? Bueno, pues el virus afectaba a las células, a los linfocitos B inmaduros. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, en un inicio comenzaron, realmente fue un daño muy elevado, muy grave, porque realmente no tenían anticuerpos estas aves a las que se fueron afectadas, y obviamente tardó mucho tiempo en que se desarrollara una vacuna para que pudiera protegerlos. Primero, o sea, se buscaba algo que pudiera dar una inmunidad duradera y también que se buscaba algo que fuera inmediato. Entonces, se buscaba una vacuna viva y una vacuna inactivada. ¿Qué es lo que hace este virus? Bueno, infecta a estas células B inmaduras, entonces no hay una buena inmunidad. Puede haber un daño temporal en la bolsa o en los casos muy graves, lo que sucedía y todavía sucede, es atrofia de la bolsa. Entonces, esto iba a depender de la gravedad, dependiendo de la edad. Si alguna reproductora se había podido vacunar o por alguna razón había sobrevivido y tenía anticuerpos maternos, entonces también eso podía disminuir la gravedad del asunto. Dentro de otras cosas que se llegaron a presentar, porque realmente no se sabía cuándo poder vacunar, qué es lo que se tenía que hacer, se tuvo que buscar en Europa, en Holanda, se hizo una fórmula, que es la fórmula del doctor Deventer, o de la zona en la parte de Holanda, donde está ahora también un centro de investigación muy importante. Ahí se tiene esta fórmula, que lo que se buscaba era cómo voy a vacunar, cómo sé cuándo me toca vacunar. Ahora, bueno, ya tenemos, para los que son más jóvenes, son muy afortunados porque tienen un laboratorio que está muy bien equipado, que tiene muchos, por decir, más facilidad para poder hacer un diagnóstico. No se cuentan, todo el mundo tiene en cierta manera accesibilidad a un microscopio. Antes se tenía que pelear uno por el microscopio. Entonces, de esta manera, uno puede ver a través de la histopatología el daño que se va observando en la bolsa. Entonces, lo que hacían era, bueno, se veía el daño que se presentaba en la bolsa. También se tenían, se inventaron en algún momento unas reglas que tenían diferente tamaño de la circunferencia para poder poner ahí la bolsa y saber de qué tamaño era y de eso habría, hacía ver si eran uniformes o no uniformes la bolsa. Pero lo que se buscaba era cómo puedo saber que esa bolsa está sana, ¿no? Entonces, hacía una histopatología y de ahí se podía ver. Entonces, de acuerdo a esto, se buscaba, es de cómo se va a vacunar el logaritmo que se tiene el título en el AVE, por decirlo así, y cómo se podría atravesar esos años, por decir, cómo se podría atravesar o cómo se podría utilizar. Se necesitaba la fecha en que se tomó la muestra y se hacía un factor de corrección. Entonces, en esta cosa, lo que también se buscaba eran títulos de lo que era ELISA. ELISA, o sea, esta fórmula ya era un poco más, por decirlo, nueva. Y aquí estamos hablando de los años 90, 1990, fines de los 90, donde se contenía la prueba de ELISA. Para México, obviamente, también tardó un poco en llegar esa prueba de ELISA porque también, obviamente, tenía un costo y no todos tenían acceso a ella. Curiosamente, también yo considero que la enfermedad de Gumboro, en muchas de las cosas que ayudó también, fue a estimular todo lo que sería la lectura a través de las lesiones histológicas. Y también otra cosa que se utilizó y se comenzó a, ahora ya es muy común, es el ELISA, que antes tenía un precio muy alto y no todo el mundo tenía acceso a eso. Entonces, era una manera de poder calcular la edad en que se deberían vacunar las aves. Pero realmente, pues a veces eso tampoco era, no resultaba tampoco muy fácil, ¿no? Entonces, también se comienzan a dividir las infecciones, ¿no? O sea, el tiempo de infección, ¿cómo se presenta? Porque en ocasiones, pues quizá dependiendo igual de los anticuerpos maternos que ya podían transmitir las aves, entonces, estos podían presentar un cuadro de Gumboro un poco más tardío. Y el problema más grave era, obviamente, cuando se presentaban también muy temprano, ¿no? O sea, las dos, al final de cuentas, era muy importante. El primer, digo, al inicio, bueno, porque se quedaba uno sin pollo y ya no iba a haber mayor pollo, ¿no?, para la venta. Y lo peor de todo, también era cuando era una infección tardía y el pollo no alcanzaba el peso requerido y aparte de todo eso, tenía otros complicantes, ¿no? Entonces, se habla del tiempo de la infección, ¿qué es lo que iba a causar? Una inmunosupresión. A veces, esta presentación podía ser subclínica entre 1 a 18 días. Estos sí se infectaban. Y podía también, temporal, si podía ser después de los 18 días. Una clínica era, si se infectaban igual después de los 18 días, si se podía observar. Y esto era 14 días, ¿no? Entonces, aquí era muy importante el poder valorar. Y poco a poco se fue, ahora sí que valorando lo que sería el tamaño de la bolsa, la calidad de la bolsa, y también comienza a relacionarse todo lo que eran las conversiones alimenticias. Aquí también vamos a encontrar, conforme va pasando el tiempo, como ya vieron, primero era exclusivamente lo que era la enfermedad de Gumboro como tal, con una mortalidad elevada. Y conforme va pasando el tiempo, vamos encontrando variantes de la enfermedad de Gumboro, que precisamente por eso se le llaman, conocen como llaman, este, variantes. Y a través de estas variantes, se puede comenzar a trabajar mucho en lo que sería el pollo de engorda a través de los anticuerpos maternos. En la reproductora se han, bueno, no sé, se hicieron vacunas de los aislamientos que se tenían, obviamente sería en forma inactivada, para poder generar una inmunidad en el pollo. Aquí, por eso le llamaban variantes, porque fue muy interesante, porque aparecieron tres o cuatro variantes, entonces había vacunas inactivadas que presentaban esas cuatro variantes que se habían, este, integrado ahí. Una dentro era, obviamente, la GLS, principalmente había una A, también fue integrada. Y aquí, este, lo que me ha tocado ver últimamente en campo, en algunas compañías, desafortunadamente, por la presencia del virus de influenza, pues hay mayor vacunación hacia Newcastle influenza, y en las grunas, granjas solo llegan a utilizar una sola vacuna, este, de gumboro con reo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Si esa vacuna emulsionada, una sola vacuna emulsionada para reproductora, será suficiente para, a través, o sea, para dar suficientes anticuerpos maternos al pollo. Por lo menos, sé que están bastante vacunados y protegidos contra Newcastle influenza, pero sí es importante el fortalecer lo que sería la vacunación hacia, hacia la reproductora, y siempre se sugirió que fueran dos, dos vacunas inactivadas, ¿no? Entonces, eso sí, este, ha sido interesante como ese cambio, debido a una enfermedad que tenemos, este, presente desde hace ya también bastante tiempo, ha modificado también, o podría modificar los resultados inmunológicos que no sean los adecuados. En cuanto a signos clínicos, como les decía, este, a ver una presentación, este, subclínica, pues hay infecciones secundarias, hay depresión, aumentan lo que serían los índices de convención alimenticia. En la parte clínica, ¿qué es lo que puede ser? Fue una, este, buena, una mortalidad elevada, y obviamente hay disminución en, en cuanto a peso, hay depresión, eso sería un clásico, un virus clásico, y es obviamente una mortalidad elevada, este, rápida. O sea, después de los 14, 14 días, ¿qué, por qué después de los 14 días? Porque también tenemos que ver cuál sería su calendario de, de vacunación, y cuando es una presentación clínica, y puede ser un virus que se considere virulento o agresivo. En cuanto a lesiones macroscópicas, se ve una atrofia de la bursa con poca inflamación, o sin inflamación, hay inflamación y también o hemorragia, enseguida de esa atrofia de bursa. ¿Cuál va a ser el objetivo de la vacunación? Por ejemplo, en algunos casos, y como ya estamos, ya este, en el año 2021, eh, se busca obviamente prevenir la infección antes de los 18, este, antes del, perdón, se vacuna entre los 18 a 21 días, ¿no? Para, más que nada, a la, para poder, eh, tener una vacuna que, para ofrecer mejores títulos en, en la vacunación. En, en otras ocasiones hemos, bueno, también lo que hemos encontrado ha sido ya la vacunación y nuevo, eh, principal, principalmente, que es lo que ya se está buscando no manejar al pollo, pero a final de cuentas, eh, lo que sí es importante es valorar la bolsa para poder prevenir esta infección antes de los 18 a 21 días, porque de otra manera vamos a tener una bolsa muy pequeña y no vamos a tener la suficiente, eh, la suficiente calidad de bolsa para que pueda producir esos anticuerpos maternos. Eh, cuando se está, eh, en la parte clínica, ¿por qué es importante? Porque es, eh, tener inmunizada la parvada antes del desafío de campo. Eh, cuando ya, eh, se está en campo, se han visto las parvadas diferentes, ya sabemos más o menos cuándo puede entrar, eh, por decirlo así, este virus, cuál es la razón por la que pueda entrar, en qué época del año podría entrar este virus. Eh, otras veces coincide que decimos, bueno, ¿y por qué pasó esto? Y entonces hacemos un, este, una revisión para ver lo que sucedió anteriormente y estamos viendo que, o, o llegó alguien a visitar a las aves o alguien fue, o alguien, alguna persona que llegó a cargar gas, eh, o no hay una suficiente limpieza. En final de cuentas son muchos factores que a veces en el día a día que estamos trabajando en la granja lo podemos obviar porque ya se vuelve, como digo yo, parte del paisaje, ¿no? Entonces sí, es importante, eh, poder valorar y hacer como una línea de tiempo para saber, eh, saber, me, cuándo va, cuándo van a limpiar, quién entró, quién salió, eh, es uno de los puntos también importantes, eh, haciendo un paréntesis para cuando nosotros pedimos que exista un libro de, de visitas, ¿no? Para saber a qué día entró, a qué hora entró, y de esa manera, vamos a ver, este, por dónde puede venir esta, esta problemática o el desafío si es que en algún momento se presentara, ¿no? La manifestación clínica. En el caso de, de México, yo creo que hemos sido bastante, eh, socorridos con suerte porque afortunadamente no hemos tenido un bumboro, este, virulento. Estamos en el caso, digo, de la suerte por la parte de un bumboro. ¿Por qué? Porque ya ha tocado ver parvada, o sea, que uno entra a una caseta cuando ha habido problemas de un virulento elevado y que, digo, virulento, y se eleva la mortalidad inmediatamente. De repente entra uno, ve las aves que están decaídas, recorre, este, el galpón, y cuando uno ya está de regreso, las aves que estaban al principio comiendo, se murieron, ¿no? Entonces, eso es una manifestación de un bumboro virulento como se puede ver en este. Ahí quedó el, el pollo. Este es un, este, punto importante, la binemia, ¿no? Porque, es importante recordar que en el caso de, este, de gumboro, obviamente, este, se ve, sal, se elimina por, este, las heces, y luego las heces obviamente permanecen en el galpón, y en ocasiones, obviamente, o sea, los pollos están, se comiendo cama, entonces también la higiene. Por lo tanto, la vacunación es muy importante, porque si no se vacunan en el tiempo adecuado, pues, las aves van a poder, este, sufrir bumboro. Anteriormente se sacaba la cama, después de cada parvada, en algunos lugares esto ha cambiado, y permanece en la cama por más tiempo. Entonces, es importante tener un buen monitoreo, este, poder identificar, si es posible el tipo de virus que está presente en la granja, pero sobre todo valorar la bolsa, valorar los parámetros, relacionarlos. ¿Por qué? Porque cuando una parvada se ve infectada, este, de gumboro, por alguna razón, que se les haya, eh, que hubiera un mal manejo de la vacuna, que se les olvidó vacunar, que no, este, que no fue un agua suficientemente adecuada y limpia para ponerla, o no estaba mal la tubería y no se vacunaron bien. Bueno, ustedes saben todas las causas que podemos encontrar, eh, este, en la vacunación de gumboro. Y esto es importante porque en algunos casos, cuando se presentan un problema de gumboro, eh, se sugiere que se tenga que quitar, incluso hasta casi un metro de, de cama, o quitarla toda, para poder limpiar bien ese galpón, si uno va a permanecer, porque el virus es altamente resistente. Entonces, mi sugerencia siempre cuando hubo un problema de gumboro, es que se tiene que, cuando salga esa parvada, pues se tiene que quitar por lo menos, aunque la literatura dice 61 centímetros, pero ahora sí que, como tal, le tienen que rascar para limpiarle bien, para poder eliminar el virus y hacer una buena desinfección del galpón. Porque, como le dije, aparte, el ave, este, defeca, por ahí sale el virus, y en ocasiones si está picando la cama, pues también se lo va, a este, lo va a ingerir, ¿no? La viremia, en total, dura 12 horas. En el hígado, llega a las 5 horas. Este es un ejemplo aquí, la glándula de Harder, o si se come, por decir aquí, se come al virus con un poco de cama, pues va a penetrar, y esa viremia es la que va a durar 16 horas. Entonces, aquí, este, de la glándula de Harder, puede pasar al timo, este, al ser ingerido, también puede llegar hasta la bolsa de Fabricio, llega también al vaso, entonces, y comienza la eliminación. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos puntos, en cuanto a los programas de vacunación, a revisar las serologías, hacer aislamientos en la granja, porque es, y saber qué tipo de virus tiene, a través de estos monitoreos, se pueden dar cuenta cuándo es, como decimos nosotros, está entrando el virus, y si las vacunas están haciendo su función, y si el calendario es el adecuado, conforme al tiempo de infección que tiene el ave. O sea, son puntos muy importantes a considerar. Hay un punto muy importante que, este, que no es por nada, pero ya lo sabíamos nosotros, los médicos veterinarios, ahora con todos los problemas de, de coronavirus, que es la problemática que se llega a tener, cuando hay una alta producción de citoquinas, ¿no? Porque cuando hay una alta producción de citoquinas, esto se da por la infección que está sufriendo, el organismo, por la invasión, para poder detener, en este caso, en la bolsa, el daño. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo estas citoquinas? Da una retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan todavía más células al sitio. Entonces, lejos de ayudar a que una recuperación de la bolsa, esta bolsa, este, tenga un daño muy severo. Y entonces, eso puede causar la muerte, la muerte del ave, Por un, por en este caso, por un shock. Entonces, es uno de los puntos que también son importantes, y por lo que es necesario mantener saludable el sistema inmune. Entonces, nada más así como, este, recapitulando un poco, es, obviamente, la sanidad, la revisión de los programas de vacunación, revisando si son efectivos o no, comprobando a través de la serología, de vez en cuando haciendo necropsias en el campo y valorar los parámetros, este, y así como la salud de la bolsa. Como les digo, llega a ser el daño a veces dependiendo la cepa tan fuerte, que le ecuacionan una mortalidad elevada al ave, que es lo que sucede con las cepas altamente virulentas. Esta es, por decirlo así, un mapa de cómo se encuentra o se encontraba a Gumboro, de Fernanda de Gumboro en el 2016. La verdad, no ha cambiado mucho, sino es decir, casi no ha cambiado. Lo que corresponde a todos estos puntos amarillos, son considerados como virus virulento, si se fijan, en su mayoría están en Europa, Nueva Zelanda, Australia no tiene aparentemente nada, creo que había un reporte. Los que llegan a ser los puntos azules, son variantes antigénicas, y es lo que nosotros tenemos. Aquí nosotros estamos con variantes antigénicas, y también en la parte de Canadá. Y lo que viene haciendo Centroamérica y Sudamérica, principalmente Sudamérica, es el que ha tenido problemas de virus virulentos. Se reportó en un momento en El Salvador y en Guatemala, si no me equivoco, y hace algunos años también hubo un problema en gallinas de postura en California, donde fue un virus virulento, y entonces tuvieron que limpiar la granja, sacar las aves y repoblar. Y se eliminó, hasta el momento no hay reportes de virus virulento en Estados Unidos. Este es un ejemplo de lo que en algún momento encontré en una caseta. Curiosamente estos tenían un virus virulento, que todavía no se manifestaba en lo que eran las bolsas. Todas las aves eran de la misma edad, pero aquí, como yo le decía a esta foto, parece que tenemos de kinder, de primaria y de secundaria, porque son diferentes tamaños los que podemos estar observando. Entonces, obviamente, aquí tomé las bolsas y les hicimos la necropsia, y no mostraban todavía signos clínicos de gumboro, pero sí lo tenían más adelante en lo que fue las improntas de bolsa y el PCR que se mandó a hacer. Entonces, ¿por qué siempre estamos diciendo que si saben el tamaño de la bolsa, cuánto mide su bolsa? Es más que nada porque para determinar el daño que se tiene, o si está basado en el conocimiento previo, que para nosotros en esa granja sería un tamaño normal o saludable. Entonces, de esta manera es, o se presenta todavía una fórmula y es lo que están buscando, no es fórmula, sino más es relación, es lo que sería la bolsa con el peso corporal. Entonces, ahí también se mide para ver cuál es la relación entre el tamaño de la bolsa y el peso del ave. Entonces, ahí lo que se necesita es que haya una alta relación, porque quiere decir que vamos a encontrar menos atrofia. Otro punto que también podemos encontrar para poder, hablando de la determinación del daño de la bolsa, es sobre el tipo de cepa que podemos encontrar. Entonces, aquí en el caso de México, como hay mucho problema, sabemos que no tenemos desafíos de cepas virulentas. En otras partes sí los hay. En Argentina también, reciente hubo una presentación sobre los virus virulentos que hay en Argentina. y entonces ese es este. Considero que tenemos otros desafíos también más importantes, pero a final de cuentas, un borde muy importante por la inmunidad que nos presenta, ¿no? Tenemos la diferencia. ¿Cómo se han clasificado estas cepas? Hay cepas de campo que les pueden decir que son suaves o que son las mismas cepas vacunales que no causan mortalidad o signos clínicos, pero sí llegan a lesionar la bolsa. Desafortunadamente, cuando se hace la histopatología, pues no se puede dar un seguimiento a esa misma ave, porque obviamente fue sacrificado y no hay otra manera de poderla correlacionar, porque realmente también cada ave va a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero sí es importante que lo podemos valorar en lo que sería la homogeneidad, de la parvada. Entonces, ahí vamos a valorar el peso del ave, el peso de la bolsa, que sería dentro de todo lo más fácil. Tenemos aquí las cepas clásicas que causan cierta mortalidad. Hay lesiones en la bolsa y pueden atravesar los niveles moderados de inmunidad materna. Entonces, aquí es por donde tenemos una diversidad de vacunas. Yo a veces pienso que las vacunas que siempre nos han funcionado a nosotros son las que están, ahora sí, dentro de nuestra región, donde nosotros no tenemos cepas ni hipervirulentas. Nosotros tenemos cepas variantes o tenemos cepas clásicas, pero no tenemos cepas muy altas que llegan a causar una mortalidad exclusiva, o sea, con daños muy grandes en la bolsa, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, aquí es muy importante, insisto, el poder valorar, el valorar la vacuna que se va a utilizar y darle un seguimiento, tanto a nivel del tamaño de bolsa, haciendo necropsias en el campo, viendo los índices de conversión, ver cómo se está comportando para saber cómo está funcionando nuestra vacuna. Y como les decía, no tenemos cepas hiper o muy virulentas. Lo que sí tenemos son cepas variantes. Estas, algunas, como dicen, no expresan ciertos epítocos o tienen uno de más. Entonces, por lo tanto, lo que tradicionalmente se usa no protege. Para eso de las cepas variantes, pues tenemos lo que serían las vacunas inactivadas que van a dar una protección a través de los anticuerpos que generen al pollo estas vacunas inactivadas que se le van a aplicar a la reproductora. Entonces, es la diferencia. Para nosotros sería, para nosotros sería clásicas y sería cepas variantes. Y obviamente, dependiendo, aquí a veces decíamos que no, que esa vacuna no hay que utilizarla a la edad, esa edad, porque este, porque afecta al ave, no? Es que quizá puede ser demasiado, nosotros decimos que era muy caliente, o probablemente el pollo no tenía suficientes anticuerpos. O decimos es que no nos está protegiendo, tal vez porque al revés, el pollo tenía los anticuerpos muy elevados y tal vez la vacuna era demasiado suave, no? Entonces, es importante tener esos puntos en cuenta. nosotros también lo que valoramos es la integridad de la bolsa, no? Entonces, estas son unas fotografías que tenía guardadas porque nunca me había encontrado una bolsa como de este, así, así como se ve. y esta es otra que está afectada, no es muy afectada, pero sí está afectado, aquí si ustedes ven, se ve perfectamente lo que sería todo lo que va conformando la bolsa, y está este total casi íntegra, ese se le había dado un score alto de, de integridad del 42 o 41%, no? Era, obviamente el máximo era 50, pero era una manera que se, se podía calificar a la bolsa, y también eso iba a depender de la persona que estuviera leyendo, ya sea a través de las laminillas, la experiencia, no? Cada quien, como es al ojo de cada quien que está haciendo esta, esta lectura, pues ahí también era un, un poco, este, no es, no totalmente acertado, no? Para algunos esta podría decir no está tan afectada, pero sí se tenía que poner un grado de, de este, de porcentaje de, de la bolsa que está, que está saludable. Entonces, como les decía, estas eran las clasificaciones que se le daba, sin lesiones, algunos folículos pequeños, ocasionalmente puede haber quistes, atrofia folicular, severa, mostrando un tercio a la mitad de los mismos, atrofia folicular, severa y difusa, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, debido a, a esto que les estoy mencionando, pues se buscó la manera de, de este, de tener, eh, un, una mejor, este, clasificación, y, eh, el doctor Muscat hace, un estudio para poder, para, que a través de ese estudio se fijaron estos parámetros, no? Cómo se veía la bolsa a los siete días, eh, a los catorce, a los veintiuno, veintiocho, etcétera, no? Entonces, qué es lo que se buscaba? Eh, él quiso hacer, por decirlo así, los puntos clave para poder observar el daño en la bolsa. Las variaciones en cuanto al tamaño de los folículos, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, que se ven, eh, bastante delimitados, bien conformados, no se ve, infiltración, se mueve bien lo que sería, aquí, esta superficie, y, en este caso, eh, cuando ya comienza, que le, a él le llama un grado dos, hay una, una lesión, vemos, por decirlo así, como los folículos, por decir, eh, se han encogido, aquí se puede marcar, por decirlo así, lo que sería la parte medular y la parte cortical, entonces, a este le llama grado dos, ¿no? Entonces, aquí es, eh, porque le llaman, quiere decir que aquí hubo un proceso inflamatorio, y que se va mezclando entre, entre los tejidos, ¿no? Aquí, a los catorce días, obviamente se ve, eh, no hay ningún daño, muy poco, eh, lo que sería la, la variación, entonces aquí también sería un grado uno y grado dos, obviamente todo, eh, este estudio que, que se llegó a hacer, pues fue en, este, por decirlo en ambientes controlados, ¿no? Para poder exactamente establecer todo, todo esto. Ahora, bueno, ya, este, hay otro tipo para poder valorarlo, hay microscopios que hacen estas lecturas, y bueno, se los menciono más adelante. Aquí, como dices, una leve variación en el tamaño de los folículos, los folículos, y en ocasiones llegan a presentar quistes, como este que se está observando. Hay lesiones variadas que oscilan entre, le llaman dos y tres grados a los veintiún días. Entonces, aquí tenemos, eh, otro, por ejemplo, un folículo, aquí le llaman grado dos, aquí le llaman grado tres. Aquí, aunque parezca que se observa bien, eh, esta, esta bolsa, estamos viendo que ya los folículos, por decirlo así, se pueden encontrar encogidos. Aquí podemos ver un daño en este, en este folículo, que es donde se observa que se perdió cierta, cierta calidad en, en este folículo, en este folículo, si esta, disminuyó la cantidad de, de células, porque se está delimitando bien lo que sería para nosotros esta, esta región, esta parte, ¿no? Que es la parte cortical. Entonces, si esto es a los, en los veintiún días. Aquí lo importante es, eh, por ejemplo, si este daño se está presentando a los veintiún días, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de un desafío de cualquier otra enfermedad? De Newcastle, no sé, o de, este, o del mismo gumboro en, en esta parvada, ¿no? Porque quiere decir, aquí está ligeramente comprometido, eh, la bolsa. Entonces, su reacción va a ser un poco más tardía y la respuesta no va a ser la óptima, por lo que podríamos encontrar, este, dependiendo de lo que, el desafío que se encuentra, se puede encontrar cierta mortalidad, ¿no? Por el mismo virus. En este caso, a los veintiocho días, estos son grado cuatro, como si se fijan, aquí, eh, alguien podría decir que se pueden encontrar bien, pero como le digo aquí, ya se hace una delimitación, eh, de lo que sería la forma, este, la parte cortical y la parte medular, se fijan en la mitad, ya no hay, eh, esa cantidad de células que nosotros veíamos en las, en, en las otras diapositivas, y aquí mismo lo podemos estar observando que hay una pérdida bastante grande de las células, que serían para nosotros aquí los linfocitos B, entonces ya no va a reaccionar de igual manera, de una forma adecuada. Esto que le llaman es, el tejido interfolicular se expandió debido al edema, y esto más adelante, lo que se puede formar después de este edema, después de esta inflamación, se puede formar tejido conectivo, entonces ya no vamos a tener una bolsa, este, sana, sino va a estar atrofiada. A los 35 días, bueno, si se fijan aquí, este, aquí ya tenemos esta parte de, este, cierta necrosis que va compartiendo a la, a la corteza, como estamos viendo en esta parte, esto que está, lo tenemos de mayor oscuro, esta es la zona cortical, y también, este, a lo que sea, la parte cortical y la parte medular, ¿no? Entonces, este, lo que llaman este tejido interfolicular, son células linfóides, entonces más adelante va a ser un tejido conectivo, ¿no? Entonces va a presentar una atrofia de los, de los folículos, y lo que vamos a hacer más adelante es ver a una bolsa muy, muy pequeña, ¿no? Obviamente eso todavía lo hicieron a los 42 días, y bueno, aquí, este, eso es lo que queda de los folículos. Eso ya es, se puede observar una, una hiperplasia, y ya vemos aquí, este, como ya fue también el tejido, en la parte medular y en la parte cortical, ya fue reemplazado, aquí como, lo ven como si fuera, este, una pintura, este, surrealista, podemos ver, es el tejido conectivo, ¿no? que se mezcla, como lo está haciendo el tejido conjuntivo, entonces ya se mezcla entre ramificaciones, y es como si fuera ahorcando, por decirlo así, a una, a una aplica, ¿no? entonces obviamente hay infiltrado celular, y toda esa inflamación, y bueno, a los 42 días, pues ya no vamos a encontrar mucha, una bolsa activa, ¿no? Entonces, es muy importante, igual la, la histopatología, la histología, el tamaño de la bolsa, si quieren medir a la bolsa, pero lo importante es, que tengan un parámetro, que van a medir en su granja, y lo van a, y lo van a, continuar haciendo, ¿no? para que lo, esta parvada la puedan comparar con la anterior, siempre lo, para mí, que eso me hace más fácil, pues después es la misma serología, y quizá ver el tamaño de la bolsa, pero si no hace, no hay una histopatología, pues va a ser complicado, y esto también llega a ser ahora complicado, porque no hay mucha, muchos laboratorios, donde se puedan remitir, las bolsas, para que se hagan estudios histopatológicos, ¿no? Ya, afortunadamente, hay muchas cosas que han ido cambiando, y toda esa tecnología, pues nos ayuda también, a buscar otras, otros caminos, ¿no? Pero este sí, en algún momento, podría ser útil, simplemente para poder comparar, y poder observar, y saber, qué es lo que está sucediendo, en el campo. Pásamos a, otro método diagnóstico, que ya fue, digamos, al inicio del año, del nuevo milenio, o a fines del, del pasado, pero, esta fue, una tabla que causó, este, mucho interés, y, algo novedoso, ¿no? Que era, fue, cómo se fueron separando, los diferentes virus, de algún bono, que se fueron aislando, en grupos. Entonces, aquí hubo, realmente, entre confusión, principalmente, porque lo relacionaban, estos, estos grupos moleculares, con la vacuna, que podía ser similar, a, este, al grupo molecular, de, que se había aislado, y, pues, realmente era completamente, era, es, no tenía nada que ver, una cosa con la otra, porque, una vacuna, en este caso, que se usaban emulsionadas, y también vacunas inactivadas, pues, tenía, eh, diferentes cepas, y, y también, podían dar una, esa protección, pero lo primero que causó, obviamente, antes de cualquier cosa, fue confusión, ¿por qué? Porque vieron que había muchísimos grupos moleculares, que estaban presentes en diferentes, este, en zonas comerciales de Estados Unidos, y, obviamente, era, muy, este, muy raro, ¿no? Por ejemplo, en este, estos son de Estados Unidos, esta tabla la trabajó el doctor Jack Wood, él fue el, el que más, eh, en los últimos, yo creo que, no sé, treinta años, treinta, algo, más o menos, eh, treinta, veinticinco, treinta años, que ha trabajado, con el virus de gumboro, trabajando a nivel de tipo molecular, entonces, estos son, eh, más que nada, eh, resultados, pero por estado, en este, eh, de Estados Unidos, entonces, aquí está hablando de, el estado de Yoria, el estado de Ténis, de Ténis, y Georgia, Arkansas, este, me imagino que es Missouri, Alabama y Georgia, entonces, estos son, eh, por decirlo así, los grupos moleculares que encontraron, estos, eh, le dio a cada uno un color diferente, del, del tipo de, este, de virus que estaba presente, entonces, eso era lo que, quizá en algún momento causó la confusión, pero de esta manera, iba, por decirlo así, clasificando, y saber qué tipos de, de virus era, aquí están los estados, eh, este es, el, el grupo molecular que les dio, uno, dos, seis, un nuevo grupo molecular, porque no clasificaba con los demás, porque no clasificaba con los demás, porque aquí, eh, tenían lo que serían, las enzimas BSTN1 y la MBOI, entonces, eran los que hacían, por decir, el corte de, de este, del virus, eran, eran dos enzimas, entonces, que decía que este virus tenía, eh, al inicio 424, 172, y 119, entonces, aquí, este virus, que se encontraba en Texas, que van en este caso, era un grupo molecular 5, quería decir, eh, era muy diferente, porque tenía, aquí, en la, este, en este enzima, MBOI, tenía, un corte en la 480, obviamente, todo esto fue cambiando, y era una manera, de poder acercarnos, a, al control de Gumboro, entonces, cuando ya comienza, uno a, a ver esta tabla, se da cuenta, que, pues, la presencia de los virus, de, o los virus de Gumboro, que se encontraban presentes, en Estados Unidos, era completamente variados, que en una zona, podría haber dos virus, eh, y cada uno se podría comportar, obviamente, de manera diferente, no, como podía ser en este caso, eh, el grupo molecular 2, pues, estaba en Georgia, en Arkansas, y en Missouri, no, y luego veíamos también, este, que había un grupo molecular 6, que también estaba, en Arkansas, en Tennessee, en Kentucky, en Alabama, en, este, y bueno, entonces, era una variedad de virus, los que se encontraban, en, en Estados Unidos, y de esa manera, que se comenzó a clasificar, y a trabajar, en, un poco, todavía más, eh, minuciosamente, con el virus de, de Gumboro, porque aparte de esta clasificación, entonces, se tenía que buscar, cuál era la presentación, de los determinados, de tantos, tantos virus, ¿no? porque había unos, que estaban ahí presentes, pero pues realmente, no, no pasaba nada, quizá iban a mutar, para otro, algo más, más adelante, o realmente, no, no eran, este, patógenos. Bueno, eh, entonces, eh, a resumidas cuentas, el que más ha trabajado, en los últimos años, ha sido el doctor Yago, y dentro de lo que, al final, se hace un resumen, de lo que se tiene, o lo que hace, con el virus de Gumboro, hay una disminución, de la eficiencia alimentaria, hay un retraso, en el crecimiento, hay menor uniformidad, del peso de las aves, y, eh, tienen periodo de engorda, más prolongados, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, es lo que sucede, pues, no alcanzan el peso, ese sería uno de los puntos, importantes, porque no están manifestando, una mortalidad, pero no están alcanzando, el peso, y probablemente, sean susceptibles, a cualquier otra enfermedad, puede ser respiratoria, principalmente, ¿no? Eh, está, digamos, un poco más relacionada, con la, con la parte viral. Aquí, por ejemplo, este es uno de los, no tan nuevos, porque fue un artículo, de 2017, donde también, el mismo doctor Jacob, habla sobre, la, eh, cómo se encuentran, estos virus, cómo están conformados, los aminoácidos, a través, y, de cómo está conformado, el virus de gumboro, donde la, quizá el punto más importante, viene siendo la, este, la proteína viral, número dos, ¿no? Entonces, es, es, por decirlo así, lo que va a dar, una mayor protección, a lo que sería, va a ocasionar, va a ofrecer, una inmunidad. Entonces, aquí, de los grupos moleculares, que se tenían, pues, llegaban a ser, cada vez, ahora, ahí, primero, había una clasificación, a través, como esa tabla, como les decía, era una infinidad, de este, de grupos, si se ven, aquí tenemos un grupo, uno, un dos, un seis, uno nuevo, otro nuevo, otro nuevo, que era diferente, a todos los demás, había demasiados nuevos, y cada vez que, iba haciendo más, por decir más, este, agrupándolos en un grupo, en moleculares, a través de los, del PCR, pues, había, podría ocasionar, o estaba ocasionando, ya una confusión. Entonces, ¿qué es lo que empezó a trabajar? Empezó a trabajar con el arreglo de los, que sería, a través de los aminoácidos, y a través, por decirlo así, genéticamente, cómo se encontraban conformados, estableció, un nuevo, por decirlo así, catálogo, para poder, ir clasificando, a los virus, y de esta manera, saber, cómo se van conformando, porque realmente, el virus, como cualquiera, este, por decirlo así, cual ser viviente, está buscando siempre, la forma de mantenerse vivo, entonces, el virus, tiene que mantenerse, vivo, y se tiene que estar, adaptando, a su huésped, porque tiene que estar pasando, lo que serían los anticuerpos, maternos, anticuerpos, que se generan de la vacuna, para poder, seguir, este, cambiando, ¿no? Viviendo, entonces, es, es lo que vamos, es, lo que vamos a ver más adelante, este, son unos resultados, y les voy a platicar, cómo es esto, se mandó a hacer, este, igual trabajando con el, el doctor, el doctor, el doctor, se estuvieron mandando, eh, a través, con las, estas tarjetas, FTA, se mandaron, eh, improntas de la bolsa, que es otro sistema, la verdad, muy, muy bueno, que, este, pues, apoya mucho a lo que es el diagnóstico de campo, entonces, se clasificaron las cepas de, de, del virus de agomboro, en cuatro puntos importantes, esto se hizo alrededor de, como, 2014, 2016, entonces, eh, estos resultados, entonces, las, las cepas clásicas, tienen su, en su secuencia de aminoácidos, en la posición 2, 22, tienen una P, que corresponde a prolina, en la posición 2, 49, le dan una Q, que corresponde a glutamina, y en la posición 2, 86, tienen, treonina, y en la posición 3, 18, tienen glicina, las variantes, eh, que se encontraron, eh, o las clásicas variantes, tienen, 2, 22, eh, treonina, en el punto 2, 22, en lugar de la clásica, que tiene prolina, tiene treonina, en la posición Q, que tiene glutamina, tiene aquí glicina, en la parte de treonina, aquí tiene isoleucina, y en la parte de glicina, tiene ácido aspartico, entonces, eso es, eh, por decirlo así, lo que le da la diferencia, de una cepa clásica, a una cepa variante, entonces, ya sabíamos, o sea, o sea, sabía que, bueno, para saber que tiene una variante, pues tenía, esta era, por decirlo así, su, su clasificación, ¿no? Es como si fuera un rompecabezas, entonces, ahí te iba a esa posición, la treonina, con la licina, y su licina. Cuando se mandan a analizar, este, o se mandan, estas tarjetas FTA de México, encontramos, eh, algo, curiosamente diferente, ¿no? En la, tenemos una treonina, en la posición 222, igual que una variante, pero no es igual que una clásica, tenemos en la posición 249Q, eh, una glutamina, pero en la variante es licina, y tenemos en la posición 286T, una treonina, que en la variante es elucina, entonces, y aquí, en lo que correspondería, este, en la posición 318, para que fuera una clásica, era glicina, y aquí se tiene ácido aspartico. Entonces, fue interesante porque, a ver, en México tenemos una treonina, y un ácido aspartico, que nos dan, esa parte, como 50% clásica, y otra parte, 50% variante. Pero aquí está un punto muy interesante, en el caso de Colombia, y de Venezuela, que tienen, o tuvieron virus virulento, en esa época, bastante severo, tienen en la posición 222, prolina, que es como un virus clásico, tienen licina, que se comporta como variante, y solucina, que es la que, también está como variante, y tienen una glicina, que es como una clásica. Entonces, eso, fue muy interesante, saber, a ver, cómo es, que en México, afortunadamente, no tenemos cepas, clásicas, altamente virulentas, pero sí tenemos cepas variantes. O sea, es nuestro, el comportamiento que tenemos, en la parte de gomboro, por lo general, es de variante. Por eso, es importante, hacer ese, muestra, ese monitoreo, trabajar con las tarjetas FTA, identificar los virus, que se van, generando, porque el virus de gomboro, es muy cambiante, y también eso va a ayudar, a poder, rectificar, y conocer, si el calendario de vacunación, y las vacunas, que estamos utilizando, son las adecuadas. Entonces, esto es, un punto muy importante, yo en algún momento, este, hice una broma, que bueno, esto es así como los M&M, ¿no? Unos tienen un relleno, que es una cepa, este, bueno, un relleno que puede ser, una cepa clásica, y tienen una cobertura, de cepa variante, y otros al revés, tienen un relleno, que es de cepa clásica, y tienen una cobertura, que es variante. Entonces, probablemente, esta relación, de tener una prolina, en este lugar, y una lisina, es lo que en su momento, les hizo, que fueran unas cepas, este, clásicas, y estuvieran dando, una mortalidad tan elevada. En el caso de, de estos, de una nueva clasificación, que se está haciendo, a través de los genogrupos, tenemos, los virus virulentos, de, de, que se han presentado, de, de, de gumboro. Y aquí, en esta posición, de la 2, 28, tenemos, otro tipo, aquí tenemos, una isolucina, isoleucina, y aquí tenemos, una isolucina. Entonces, ya cambia, completamente diferente, aquí lo que sería, el ácido aspartico, entonces, este, ya tenemos algo, completamente diferente, a lo que ya se venía, presentando, ¿no? Este, estos datos, de este gumboro virulento, son de, este, de 2017, en un trabajo, que presentó, el doctor Jack. Anteriormente, lo que, eh, presentaba el doctor, este, los resultados, que se presentaban, eran como en un árbol filogenético, entonces, era bastante complicado, de, de poderlo, ir leyendo, porque cada vez, se iba extendiendo, entonces, era, este, complicado, estar, bien, este, utilizando, por decirlo así. En 2017, el doctor, se clasifican, ya en esta parte, lo que serían, este, como genogrupos, entonces, lo que está haciendo, es, eh, juntándolos, de una manera, eh, cómo se van presentando, de, genética, los está arreglando, en una forma genética, entonces, luego de tener, ese árbol, eh, filogenético, tan largo, entonces, se tiene ahora, este círculo, donde ya, se están, eh, buscando los grupos, y así, en su mayoría, es donde se está trabajando, lo que serían, las secuenciaciones, también, igual, para bacterias, como se van agrupando, en, en estos genogrupos. Entonces, tenemos aquí, en el 2017, que este genogrupos 2, presenta uno, que se encuentra, eh, uno de, un aislamiento de México, aquí, que le llaman, me imagino que es un, dos, este, dos 85, y, este, tenemos aquí, en el grupo 5, curiosamente, es, ese grupo 5, en 2017, estaba dando, eh, principalmente, por lo que eran, este, los aislamientos de, de México, ¿no? Aquí, este, me imagino que el doctor debe de saber, de dónde vienen estos aislamientos, a los que estén interesados, igual, este, se le pueden preguntar al doctor, de, de dónde vienen estos, me imagino que este 759 y 760, pueden ser del mismo, del mismo, del mismo lugar, ¿no? Y estos dos, depende de quién haya enviado, aquí dice que es del mismo lugar, por conforme está, este, los está señalando, los está agrupando a estos dos puntos, ¿no? Aunque los dos, aquí, por ejemplo, aquí los van agrupando, y todos estos pertenecen al grupo 5, de acuerdo a cómo están estos, este, saliendo de ese, tenemos en el grupo 1, a 1, que es un 12, del 1239 de, de México, y tenemos, eh, a otro de México, que es un 28T, también en el genogrupo 1, ¿no? Y aquí tenemos lo que era una vacuna, me imagino la tiene como identificada, este, o clasificada como de 78. Y aquí, por ejemplo, si lo que estamos viendo acá, es, es curioso, ¿no? porque aquí está la parte de Rusia, está la parte de Jordania, está la parte de Egipto, de Vietnam, Indonesia, o sea, completamente aislado de lo que nosotros, este, tenemos que, que ver. En este genogrupo 4, eh, eh, y aquí en este genogrupo 7, ¿no? También hay en este caso de Rusia, hay una vacuna B877, que es, eh, una vacuna de, eh, Entonces, estos pertenecen al grupo 7. Y en este que estamos viendo, si vemos, está agrupado, aquí, es básicamente, la mayoría son de Estados Unidos, yo creo presentar que Georgia es el estado, eh, aquí hay una de Guatemala, hay de Pensilvania, y, y la mayoría, aquí hay una de Ecuador, Ohio y Florida, ¿no? Entonces, así como que están muy, muy agrupadas, de, y aquí solamente sería Ecuador, Guatemala y México, los que están aquí en este genogrupo 2. Entonces, ¿podría ser igual vacunal? Es cuestión de, de, de preguntar. Pero es una manera en que se puede observar de una manera más fácil, eh, ¿dónde están incluidos estos, estos grupos? Eh, por aquí había una vacuna que es, ah, la OQEM y la OCA661, son, eh, son las cepas clásicas, de un virus virulento. Entonces, quiere decir que de alguna manera, estas, cepas, eh, que están aquí, ya sean vacunales o identificadas de laboratorio, quiere decir que tienen, eh, o, un patrón similar a un gumboro virulento, ¿no? Entonces, es la manera que ha, se han agrupado ahora y es el diagnóstico que se, se está haciendo actualmente, ¿no? este es un resultado que me, eh, que me compartió, este, eh, el doctor Cabriales, que son los que se trabajó en México, eh, por parte de MSD, que son los, esto, este no fue de 2017, como el mapa que, como el, el mapa que les presenté, este es del año pasado, entonces, aquí hay un genogrupo, eh, que están presentes los virus de México en el genogrupo 1, en el 2, en el 3, en el 4, y en el 5, eh, en el grupo 5, es donde, eh, hay más, entonces, vamos a ver cuál era el grupo 5, exactamente es este, entonces, eh, vuelven a clasificarse en este genogrupo, eh, exclusivamente del 5, lo cual, eh, pues es algo interesante saber por qué en México se, está en esa parte de ese grupo, el otro que viene siendo importante es el genogrupo número 2, este genogrupo número 2, eh, lo tenemos aquí, al igual que el resto de Estados Unidos, entonces, es algo lógico, ¿no? porque donde mayor, eh, por decir, relación tenemos es con Estados Unidos, su reproductora viene de Estados Unidos, su progenitora viene de Estados Unidos, entonces, eh, es una alta probabilidad que haya ahí una, un comparte, este, se estén compartiendo igual de anticuerpos, y de esta manera puedan estar presentes también en el, en el pollo, ¿no? Entonces, eh, es algo que podría de ser lógico, entonces ya tenemos el 5 y tenemos el 2, luego, eh, bueno, sería el 1, el 3 y el 4, el 1 es aquí igual, en algún momento también se presentó, y aquí hay igual, este, ahí hay un poco más, eh, de amplitud, porque aquí hay de Colombia, de Filipinas, de Marruecos, de Egipto, entonces aquí hay algo diferente a lo que no es común, si podremos decir, ¿no? Y en el grupo número 4, que tampoco aquí habíamos visto la presencia de México, y también sería igual ver qué es lo que está sucediendo, con estos, este, tipo de virus. Entonces, es una manera mucho más fácil de poder, eh, entender de dónde están viniendo los virus, qué es lo que nos podemos estar esperando, cómo se han ido recombinando, como vimos también en uno de esos, eh, genogrupos hay una relación tanto con, este, con Guatemala, ¿no? Entonces, eso es, es interesante, o sea, si nosotros se lo pasamos a ellos, o este, o ellos se lo llevaron de, de aquí. Este también, eh, eso es una, una clasificación igual, este, por ejemplo, aquí decían, antes en la clasificación que se daba, eh, como les habíamos mostrado, antes se daba como clásico, eran las 228E de 78, y esas son las cepas de, de referencia, ¿no? Eh, las variantes antigénicas, que era Alabama y Delaware, principalmente, el virus virulento, como les decía, aquí está la Ocimilauca, 661, y aquí tenemos otra variante clásica, y recombinante, que es una de México, 04M101, y una Italia, una de Italia, y una australiana. Entonces, eh, es, eh, es interesante saber cuál es, eh, cómo se han ido clasificando estas cepas, y por lo tanto, pues, también es muy importante saber qué es lo que está sucediendo, y cómo se mueven estas cepas, pero para eso, pues, necesitamos realmente trabajar en un diagnóstico que sea certero, este, y que sea constante. Con base a todo lo que nosotros hemos, hemos visto, pues, eh, nosotros tenemos que, ahora sí, que sentarnos, ver cuál es la posición que tenemos, o recordar cómo está en el campo, qué calendario de vacunación estoy haciendo, cuáles vacunas tengo, qué estoy haciendo para el diagnóstico, eh, qué es lo que más me está preocupando, cada cuándo reviso a las aves, eh, qué tipo de monitoreo les hago, eh, me han clasificado las cepas, eh, sé cuáles cepas tengo, eh, cuál es mi mortalidad directa por, eh, un boro, qué otros desafíos tengo yo, quién está cerca de, de mi granja, qué es lo que tengo yo, tengo la reproductora, tengo gallina de postura, tengo pollo, tengo pollita de un día de edad, este, eh, qué es lo que, qué es lo que hago yo, vendo la pollita, este, vendo pollo, eh, hacia dónde dirijo, cuál es en mi mercado de pollo, qué mortalidad es la que tengo, cómo puedo bajarla, o sea, realmente, sí, definitivamente, eh, es una enfermedad, eh, un virus muy apasionado por todo lo que ha ofrecido a través del camino, desde que se formó, por decir, en este, a fines de los, de los años 50 o inicios de los, de los 60, toda la tecnología que ha se formado a través de él. Entonces, eh, por tanto, tenemos toda la facilidad de podernos acercar a este virus, eh, con todas las herramientas que tenemos, para llegar a un buen diagnóstico y tener unos buenos resultados, ¿no? Eh, eh, sabemos que tenemos desafíos que son igual de importantes, o a veces, eh, los clasificamos cada vez, eh, altos, como puede ser la influenza, como tenemos también Newcastle y quizá otras enfermedades que para uno sea prioritaria, ¿no? Pero lo que es, eh, la base del sistema inmune, pues siempre la va a dar un boro y una gran parte de Marec. En la parte de Marec, pues no, no hablo más de Marec, pero, eh, tenemos la vacuna, es la primera, este, por decir que una, una vacuna antitumor, no sé dónde puede haber otra, pero es una que evita la formación de tumorales, es, es otra, una, por decir que un, no, un hallazgo muy importante, en la parte de, de medicina en general y veterinaria más todavía, entonces tenemos, sabemos que si vacunamos adecuadamente Marec no nos va a dar ningún problema, ya sabemos todo lo que es el trabajo y lo difícil que es, y en la parte de un boro también tenemos todas las herramientas, pero esas las tenemos que trabajar nosotros, nosotros adecuadamente en campo, entonces de esa manera para que más adelante ustedes puedan decir, ya sé cuál es mi prevalencia, ya sé cuál es mi incidencia, cuál es el desafío, cuáles son los riesgos que tengo, tengo limpia mi caseta, no tengo a ningún vecino que sea sucio, que tenga gallos, que tenga, no sé, que no sea limpio, hacia dónde va mi negocio, no, he utilizado las nuevas tecnologías, y cuáles son las vacunas que se van a adaptar a mi entorno, no, esto es hace poco, bueno, este es una, es un ave que como lo ven, tiene todas las cualidades para tener un boro, no, tiene la cuba merizada, tiene el ojo cerrado, se aisló, yo digo que está triste, no, y no se ve muy bien, pero tenía, todo tenía sucio, tenía aquí empastado toda la cloaca de pluma, toda suciedad, entonces por lo tanto tenía diarrea, entonces podía, había que ver, este, hacer, no sé, un estudio de la bolsa, ver el daño en la bolsa, hacer un aislamiento, y ver qué tipo tiene, no, entonces sería una recomendación. Aquí realmente es muy claro ver los cambios en el virus de gumboro en Latinoamérica, este, ¿por qué? Porque hay unos que en la, en Sudamérica, la mayoría, la mayoría ya está a tener este virus virulento, hay prevalencia de virus clásicos y variantes, y como les decía, el estudio del virus de gumboro nos da las bases importantes para establecer el control, realmente necesitamos conocer la epidemiología del virus de gumboro, igual de otros, digo, el de, por ejemplo, en el caso de influenza lo conocimos muy bien, pero hay que conocer la epidemiología del virus de gumboro, otras enfermedades monodepresivas, que podemos dejar a un lado también, este, anemia, ¿no? Porque eso es otra, a mí se me hace muy complicada, pero es conocer la enfermedad, la epidemiología de enfermedades sin modepresivas, y de esa manera, pues vamos a poder establecer programas que son, que sean los adecuados para la compañía que trabajamos, o en su caso, a lo que se, estamos asesorando, y, o, o de los que somos dueños, ¿no? ¿por qué no? Entonces, lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido clara lo que les quise mostrar, y les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, y si hay preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Maísa, muy, muy, muy amplia y, y apunto tu presentación. Muchas gracias. de las preguntas, tengo aquí algunas preguntas. La primera, es, eh, tu opinión, acerca del papel del programa de vacunación, me imagino que hablando específicamente de Gumboro, del programa de vacunación de las reproductoras, para la producción del pollo, de, de la progenia, pues. Eh, bueno, estuve labradojeando algunas, y, este, de, bueno, no algunas, o sea, por lo menos de tres o cuatro, que me tocó, que me ha tocado ver, y, la mayoría obviamente tiene, no sé cuántas vacunas para Newcastle influenza, y estuve buscando, 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 y solo encontraba, este, Gumboro Reo, una. Entonces, así, este, pues, y se me hizo algo raro, ¿no? Yo entiendo por todo lo que hemos pasado por otras, pero, este, me refiero de influenza, pero, definitivamente, podemos aplicar 5, 6, 7, 8, 9, o 10 vacunas de influenza, pero si el sistema inmune no es el adecuado, no está funcionando bien, no van a levantar títulos. Por sí solos, las, simplemente las vacunas no van a levantar títulos, necesitamos tener un sistema inmune adecuado. adecuado. Entonces, eh, ¿a dónde se van a dirigir esas vacunas? Cada cuando están poniendo esas vacunas de influenza, y como te decía, no hay una sola, o sea, me tocó ver en, en cuatro compañías, o de revisar cuatro programas de vacunación, y sola, y había, este, una sola de Gumboro Reo, y dije, no, pues, está bien que, este, no haya venido a granja muy seguido, pero, ¿dónde está la cuádruple, no? Este, porque ya estaba acostumbrada que veías una cuádruple, y veías una doble, o veías dos dobles, o incluso graves, así cuando se ponía así, medio difícil, veías dos Reo Gumboro, ¿no? Pero sí, eso me llamó la atención. Entonces, luego veo tantas de influenza, y digo, ¿y dónde creen que van a, a, a agarrar los linfocitos B, para que produzcan anticuerpos? Exactamente, exactamente. Ok, Marilisa, muchas gracias. Tengo, tengo aquí dos preguntas que, yo, están realmente, muy relacionadas, es, ¿qué opinas tú, del uso de cepas vacunales, hablando específicamente del pollo de engorda, o de la, de la progenia en general, de la, de la, de las jóvenes, el uso de cepas vacunales, que sean más agresivas, que el propio virus de campo. Pues, lo que pasa de aquí, a que se recupere la bolsa, le va a dejar cierto espacio, para que, pueda, deprimirse el ave, ¿no? Porque, eh, tú sabes que, bueno, para poder hacer así, esos estudios de, de las vacunas, este, en las empresas productoras de vacuna, obviamente, tienen a las aves, eh, que están, sin anticuerpos, sin nada, y ahí valoran, el daño que se produce en la bolsa, porque por forza, siempre se produce un daño de suave, a muy, a alto, ¿no? y ahí es importante saber, qué tan fuerte puede ser ese daño que le esté causando, este, a la bolsa, porque en ese caso, nada más tienen los anticuerpos maternos, no tienen, este, en la, no tienen algo directamente que esté protegiendo a la bolsa, entonces probablemente, si, puede ser, si es bastante agresiva, pues sí, puede dejarla un vacío, y, si es de la primera vacuna, incluso puede, eh, causarle así, bastante retraso en el crecimiento, de que hay que se recupere la bolsa, o, ahí también valdría la pena que pudiera estar observando, eh, problemas respiratorios, este, problemas igual complicados junto con coxidia, ¿no? Aunque en este caso no va directo con coxidia, pero si el ave se, se deprime, pues simplemente tampoco va a responder, este, a, a, a una, este, a un parásito, ¿no? Eh, yo siento que eso, eso sería, pero no veo por qué vayan a utilizar una agresiva al, al día de edad, ¿no? A menos que hubieran sido súper inmunizados por, este, eh, pero ni así, ¿no? Porque necesitas por, por fuerza algo que estimula la bolsa, a producir esos anticuerpos. O sea, siempre lo que se hacía era ir al contrario, ¿no? Ir sensibilizando a la bolsa, utilizando cepas, eh, suaves, entendiendo que no querías acabar con los anticuerpos maternos, e ir, eh, poco a poco, si será uno o dos o tres, ir aumentando, por decir, eh, lo, no agresivo, ¿no? Sino lo, este, invasivo de, de una vacuna en la bolsa, ¿no? De acuerdo. Ok. Muchas gracias, Marisa. Eh, viene otra pregunta que viene directamente de la hermana República de Yucatán. Eh, ¿consideras que existe una relación directa entre productoras, eh, entre anemia con gumboro? Y, eh, el seguimiento de la, de la misma con los calendarios actores de anemia y las cepas que utilizamos en México. Te mandan muchos saludos de allá de, de Yucatán. Muchas gracias. yo creo que son dos cosas ahí diferentes, ¿no? Pero sí lo que hay que ver es, siempre ha sido, ha sido, este, la vacuna de anemia ha sido algo complicante de cómo se, 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 se encuentra o se, se utilice. Aquí, básicamente es, eh, para anemia yo creo que tiene que trabajar mucho con la parte de, de la reproductora, porque la reproductora sí es a la que le vas a tener que poner, poner anemia, esa es la que va a estar ahí, este, pasando los, los anticuerpos principalmente, ¿no? Ahí es donde va a estar dado. Entonces, eh, la reproductora es la misma que le va a dar la, ahora sí que los anticuerpos al pollo, porque ya el pollo los va a necesitar las primeras semanas y más adelante no le va a hacer nada anemia al pollo, ¿no? A menos que realmente se lo causaran porque es un poco más, ¿no? Un poco es, es resistente pues el pollo al, este, por los mismos anticuerpos que le está pasando a la reproductora. Les son suficientes para llegar, por decirla, a la pubertad sin un daño, este, sin un daño, sin una inmunosupresión. Claro. Ok, Marisa, muchas gracias. Eh, viene otra pregunta muy buena, está, este, basada en, en la, en la, en la información más actual que estuviste presentando de investigación molecular. Eh, con base en tu experiencia, ¿consideras que las vacunas disponibles contra la enfermedad de Gumboro protejan de manera adecuada contra los virus identificados en diferentes genogrupos? Para nosotros sí. O sea, me refiero para la región, sí. O sea, la región, este, Latinoamérica, ¿no? Ahí, este, sí, yo digo que sí. Eh, en el caso de nosotros que llegamos, como te decía, nada más donde, creo que fuiste, tú fuiste el que me mencionaste que habías encontrado en Salvador o en Guatemala, y yo te dije que en Salvador o Guatemala, pero fue algo así que, fue casual, ¿no? O sea, ya no se volvió a presentar esa enfermedad, por lo que a mí me tocó dar seguimiento, ya fue como algo fortuito, y ya no se volvió a presentar. O simplemente, o sea, no era, no era clínico como tal, pero cuando se mandó a identificar ese virus, aparecía como virulento, pero la manifestación no la vi. Hay que aclarar, Porque si no me van a aclarar. No, mira, es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué pienso yo que está esta pregunta? Porque, si te das cuenta, analizando el árbol filogenético de Darrell Jaguar, el genogrupo 2, tiene virus de varias, de varias partes de la región, pero una de las cepas de referencia que se consideran de ese genogrupo 2 es la variante de la URE. Entonces, siendo variantes de tipo de la URE, uno esperaría que ciertas vacunas clásicas no protejan más allá de parcialmente. y eso es lo que va por ese lado y tomando en cuenta también la relación genética que hay entre el genogrupo 5 y su origen que se teoriza que puede ser una recombinación entre el genogrupo 1 y el genogrupo 2. Por eso es lo que va la pregunta por ahí. Sí, porque realmente lo que se tiene las variantes de Delaware, todas van inactivadas, ¿no? Entonces, digo, las que hemos usado aquí en México. De acuerdo, de acuerdo. Ok, Maritza. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta, equipo de marketing, por favor. Bueno, pues parece ser que ya se acabaron las preguntas y más o menos recuerdo al tiempo que hemos estimado que iba a durar tu presentación incluida en la sesión de preguntas y respuestas. Maritza, pues no me queda más que agradecerte a nombre del equipo de Agricultura de EMC de Salud Animal y al mío propio por tu apoyo y tu generosidad por compartir todos tus conocimientos. No, al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Jackie, o Naya, si gustan algunas palabras de cierre, por favor. Voy a ponerme mute y cerrar mi cámara. Ok, yo también. Pues, muchas gracias a todos. Les agradecemos el que hayan podido asistir a este evento que tuvimos por parte de MSD y los esperamos en futuras ocasiones. Muchísimas gracias y estén al pendiente de nuestros futuros eventos. Que tengan bonita noche. Gracias, Gracias, gracias. Gracias por ver el video.